A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas Diablero, a mí me han llamado, en una fiesta norteña Acépteme este consejo, no dejes sola su prenda Avanzando agazapado, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, yo le he robado la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas A mí me dicen mandinga, calavera con diploma Diablero de guante blanco, un picaflor que enamora El diablo no da revancha, la noche está encualichada Me llevo la flor más linda, la que toditos buscaba Muy triste lo han visto al diablo, en búsqueda de mi sombra Espere nomás sentado, que le devuelva la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas Es un sueño como ofaya calecas Podíaыпas me dec louder, el diablo hace de las suyas Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas Y por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas